A su nombre, las palmas arriba, las palmas arriba y todos decimos Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dijo el señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dijo el señor Tú le dirías a las montañas, muévase, muévase Tú le dirías a las montañas, muévase, muévase Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Se mueve aquí, se mueve allá y las montañas se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Se mueve aquí, se mueve allá y las montañas se moverán Se mueve aquí, se mueve allá y las montañas se moverán Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dijo el señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dijo el señor Tú le dirías a las montañas, muévase, muévase Muévase, tú le dirías a esos montes, muévase, muévase Ahora decimos Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán Se mueve aquí, se mueve aquí, y las montañas se moverán Se moverán, se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán A su nombre, que vive, aleluya, aleluya Santo es el señor, aleluya, gloria a Dios, aleluya Aleluya, amén Gracias hermano músico, ahora sí creo que están un poco, ya le están cargando la batería, amén Tomen sus lugares ¡Gracias! 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 ¡Gracias!